El personaje de ficción El personaje de ficción El personaje de ficción Kotani King ya nació el 16 de julio de 1979 en la prefectura de Saitama, Japón. Mide 1,69 y a pesar de su pequeña estatura, Kotani es portador de un increíble talento. Perteneció a una banda conocida como Mad Soldiers, junto a su actual productor, Daisuke Sakura y Kenichi Ito. El talento no solo lleva en la música, también ha hecho destacar su faceta actoral, con el drama Love Story y la película Hidden City. La historia de Gravitation tuvo un gran éxito en manga y de ahí pasó a ser uno de los anime más recordados, deleitándonos con la música de Kotani King ya, con canciones como Spicy Marmalade y Clearing Dream, siendo él la voz musical del personaje Shindo Suichi. En el 2005 estuvo a cargo del tema del anime Tsubasa Chronicles, titulado Blaze, al igual que Is, siendo este el tema de la segunda temporada. Pero su trabajo en el anime no paró ahí, ya que él prestó su voz para el personaje Magma, del anime Spider Riders. Su carrera lo ha llevado a desenvolverse en diferentes caminos, y gracias a este talento, es que TNT tuvo el privilegio de invitar a este gran cantante. King ya se presentó por primera vez en la Ciudad de México, dando un concierto a más de 3.000 fans, que estuvieron presentes para corear sus canciones. King ya Kotani es un artista muy peculiar, debido a su originalidad en vestuario, música y baile, y muchos fuimos testigos de ello en su concierto. King ya, ahora es conocido como Taco King ya, gracias al amor que surgió por los tacos, ya que no paró de comerlos desde su llegada a México. El público lo recibió con gran ovación, se pudo sentir la euforia de sus fans al verlo por primera vez, coreando el ya famoso Cielito Lindo, las mañanitas mexicanas, ya que cumplía 15 años de carrera artística y algunas porras mexicanas. Mi Asia Pop y MF Entertainment tuvieron el placer de estar con King ya Kotani en una breve pero divertida entrevista que se realizó a las afueras de su hotel, donde Alejandro Gutiérrez fue el encargado de traducir esta entrevista. ¡Chequenlo! Hola amigos, mi Asia Pop y de MF, el día de hoy me encuentro con King ya Kotani, vamos a hacerle una pequeña entrevista, que es su primera vez aquí en México. Sabemos que es su primera vez en México, ¿cuál fue tu reacción al recibir la invitación de TNT? ¿De qué manera influye el anime en tu música? Tienes muchos seguidores en México, muestra de ello fueron tus boletos agotados. ¿Te imaginaste alguna vez tener tantísimos fans en México? No, no, no. Twitter de que es un mensaje que me hagan, pero no pienso que me haya como Staffordia. No, no. Ok, ahora que estás en México, ¿cuál es tu impresión? Hombre, que lo siente doubleda. Es un poco más grande ¿Cuál sería la mejor mejor mexicana para él? ¿Qué es eso? El pensamiento es... ...que no me gustan a los amigos ¿Algo que quieras decirle a los seguidores? Tanto de Mi Asia Pop como de MF Bueno, bueno ...man, anime y song ...es muy amados en el mundo y muy amados Me gustaría que ...me la compañía del animes ...y a todos ...y a todos ...y a todos ...y a todos ...me a todos ¿Te amo? Bueno, le dimos un pequeño regalo Espero que le guste y pues vamos a ver ahorita su reacción T-shirt Pucha libre Gracias ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? Natural libre Oh my god Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Bueno, buen viaje, espero que tengan un buen viaje Muchísimas gracias por su tiempo ¿Pueden decir? Muchas gracias por su tiempo Gracias por su tiempo Gracias, hasta luego, muchísimas gracias Bye ¿No cambió la información? ¿Eh? No puedo creer Fue muy rápido, pero no importa, valió la pena Este Estoy Más que extasiada y feliz Es muy tierno Es muy agradable Se sorprendió mucho Y fue muy No lo sé Maravilloso Muchísimas gracias Espero que les guste el video Bye No lo sé